Hace millones de años, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, hubo una gran pelea. En esta, como ya sabemos, sale obviamente victorioso Dios y termina expulsando a Lucifer de los cielos. Cuando este es echado de ahí, cae a la tierra y cuando choca contra esta, deja un cráter enorme, al cual después le llamaríamos el infierno. Ahora, el golpe que se dio contra la tierra fue tan fuerte y tan devastador que el cráter que dejó terminó teniendo nueve capas. Y es a estas a las que les llamamos las nueve capas del infierno. Cada una de estas es hogar a millones de almas que desafiaron la voluntad de Dios o fueron en contra de Dios de alguna manera. Tenemos a gente lujuriosa, tenemos a brujos y brujas, tenemos a gente LGBT. Allá abajo es una fiesta. Pero, aunque ustedes estén escuchando esto y digan, wow, si se escucha como que ahí abajo, se la pasan muy bien todos, pues eso se complica un poco porque al parecer en cada capa del infierno se aseguraron de que hubiera un castigo. Mientras más bajes, peor. Unos cuantos de los que se me vienen a la mente ahorita es que Cerberus te esté comiendo y pisoteando por toda la eternidad o que te conviertas en un árbol sin poder moverte por toda la eternidad, etc. Déjenme un comentario tratando de adivinar a qué capa pertenecen esos castigos que acabo de mencionar. Pero sí, el día de hoy vamos a estar discutiendo sobre los nueve círculos del infierno y cómo es cada uno de estos. Qué gente estaba en cada uno de ellos y cómo se les castigaba. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Pero primero que nada, hablemos un poco de dónde viene esta información. Todo esto es sacado de la famosísima novela La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri. Ahora, yo sé que muchos de ustedes van a preguntarse, Pato, yo practico brujería. ¿Es verdad que voy a ir al infierno nomás por eso? No, no se preocupen. Este libro es una novela y es meramente ficción. No está basado en nada del cristianismo y de hecho se van a dar cuenta de que hay muchos aspectos tomados de otras mitologías y culturas. Por ejemplo, la griega. Sin nada más que decir que les parece que empezamos a hablar sobre las nueve capas del infierno. Comencemos. Pero antes de comenzar con las nueve capas del infierno, muchos de ustedes se sorprenderán al saber que existe una capa antes de entrar al infierno y se llama la antesala del infierno. Esta antesala le pertenece a toda la gente que decidió no ir ni al cielo, ni al infierno. Ya se hace por miedosos, ya se hace porque simplemente no querían, por indecisos. Bueno, todos ellos terminaron quedándose en esta sala. Y ahora muchos de ustedes creerán, bueno, pues no decidieron. ¿Su castigo qué va a ser? No sé, un examen de opción múltiple para que se aprendan a decidir o algo por el estilo. Pues, no, están un poco equivocados. El castigo para ellos era que avispas los picotearan por toda una eternidad y si intentaban correr de ellas, las plantas de sus pies iban a ser comidas por gusanos hambrientos que infestaban la tierra. Así es, y se supone que mientras más bajamos, más feo el castigo. Entonces, si esto es lo que nos espera en la antesala del infierno, no se imaginan que nos esperan las capas inferiores. Ahora sí que sí, ¿qué les parece si comenzamos con la primera capa? Que es llamada el limbo. A contrario de todo lo que les acabo de decir, el limbo es una sala bastante tranquila. El único castigo que le daban a las almas que se encontraban en esta era llorar. Literalmente era una eternidad forzada a llorar y a estar deprimidos y a estar tristes y simplemente pasarla muy mal. Pero, ¿quiénes eran los que pertenecían a esta capa? Muy sencillo y cuando les diga van a decir, ¡Ah! La gente que pertenecía a esta capa es la gente que jamás pudo conocer a Jesús. Así es, son todas esas personas que jamás pudieron ser iluminados por nuestro creador. No me voy a poner a explicarles toda la Divina Comedia. Este sería un video extremadamente largo, pero para los que no sepan y quieran un poquito de contexto, Dante Alighieri, además de ser el autor del libro, se pone como protagonista y la misión que tiene es transversar las nueve capas del infierno. Algo que me gusta mucho de la historia y se los voy a estar compartiendo es que en cada capa existen personajes famosos o figuras muy famosas de la antigüedad. Y creo que podrían darse una idea de más o menos quiénes podrían estar aquí. Si les digo, pues, quiénes estaban ahí, ¿no? Bueno, unas cuantas personas conocidas que habitaban en la primera capa eran Homero, Sócrates, Aristóteles, el, no sé cómo sigue en español, pero Julius Caesar, el emperador romano, ahí andaban. Pero sí, no hay mucho más que decir de esta capa. Es una capa bastante aburrida. No hay suficiente destrucción, pero tampoco hay suficiente diversión. Simplemente es el limbo, le queda su nombre. Pasamos a la capa número 2. La segunda capa es conocida como el Valle de los Vientos. Ahora, como su nombre lo dice, este era un valle donde había mucho viento. Pero no era cualquier viento. Imagínense un torbellino a, no sé, 550 o 700 kilómetros por hora. Ese viento que te empuja y puede destruir casas y terrenos y todo eso. Bueno, multiplíquenlo por 100 en poder y agreguen unos cuantos 5,000 de esos en todos lados. Ese era el Valle de los Vientos. Como su nombre lo dice, un lugar lleno de torbellinos, asesinos que te desgarraban y te tronaban todas las piezas del cuerpo. Que, por cierto, si una parte de tu cuerpo se rompía en el infierno o se salía volando por X o Y razón, X o Y castigo que te haya puesto el mismo infierno, esta se regeneraba. No me queda muy claro si te la volvían a pegar o si te volvía a salir otra. Pero el punto es que el sufrimiento era infinito. Entonces, aunque te murieras, ahí seguías vivo. Ahora, ¿quiénes pertenecían a esta capa? Esta es la capa designada para todos los lujuriosos. Toda la gente que vivía sus vidas, pues, como el viento. Muy liberales, ¿no? Ahorita, literalmente acabo de hacer una pausa en el video porque no me quedó muy claro. O sea, yo ya sabía, pero no estaba muy seguro. Dije, aquí entran las personas que engañan a sus parejas, ¿no? Bueno, esas están mucho más abajo en las capas del infierno, al parecer. Aquí solamente está la gente que tenía una vida sexual activa. Así es, el infierno es bastante espacioso, al parecer. Sí, si tú eres una persona con una vida sexual activa o una persona que disfrutaba de los deseos carnales de la vida, pertenecías a la segunda capa del infierno. Y algunas cuantas personas famosas que existían en esta capa eran Cleopatra y Aquiles. Bueno, habiendo terminado eso, un poco traumatizado, no les voy a mentir. ¿Qué les parece si pasamos a la tercera capa? Por lo pronto, los castigos han estado bastante bien. No creo que ninguno supere al ser perseguido por avispas mientras gusanos se comen las plantas de tus pies. Pero, quién sabe, tal vez nos puedan sorprender un poquito más con las siguientes capas. La tercera capa es conocida como la Casa de la Gula. Ahora, si ese nombre son feos porque me lo acabo de sacar de la cola, por mucho que buscara, no encontré un nombre para esta capa. Simplemente se le conoce como la Capa de la Gula. Como ya lo estarán esperando la gente que habitaba en esta capa, toda su vida vivió comiendo mucho y simplemente malgastando la comida. Y se preguntarán, bueno, Pato, todos hemos vivido y experimentado un poco de Gula en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos espera en el infierno a nosotros que hemos disfrutado de comer de más a veces, no? Bueno, no se preocupen, para la gente que ya hizo esto, les informo que van a estar jugando con perros, literalmente. Bueno, con un perro de tres cabezas que tiene mucha hambre. Para las personas que están en la tercera capa, la capa de la Gula, el castigo es número uno. Están en una constante lluvia ácida, sucia y helada, pero muy, muy, muy helada. O sea, te está quemando la piel prácticamente. Mientras Cerberus, el perro de tres cabezas, guardián del inframundo, los está persiguiendo queriéndoles comer. Así es, y lo más interesante de todo esto es que, aunque ustedes intentaran escapar, el suelo de esta capa está formado por el vómito de toda la comida que consumieron en su vida. Y como la gente que estaba aquí era gente muy gulosa, pues se pueden imaginar cómo era eso, ¿no? Y una vez más, les recuerdo, Cerberus simplemente pasaba por arriba de gente y las descuartizaba, ya sea, mordiéndolas, pisándolas, rasguñándolas, y todos sus miembros se volvían a pegar. ¿Por qué? Porque es el infierno y se chingaron. Pero sí, qué bueno que terminamos con eso, que les parece que pasamos con la siguiente capa. Por cierto, si se dieron cuenta de que no les dije ningún personaje histórico importante en esta capa, es porque Dante no agregó a ninguno. La mayoría de la gente que Dante conoció en la capa era gente que de plano se inventó, o, por otro lado, gente que no existía. Bueno, encontré que para los siguientes círculos del infierno ya casi no hay nombre, solamente se les llama por la razón por la que la gente está ahí, entonces es lo que vamos a hacer. El cuarto círculo del infierno es la avaricia. En la historia, esta es la primera vez que Dante y su compañero pasan por un círculo sin hablar con nadie, pero una figura importante que vieron es a Hades, o bueno, en el libro hablan de Hades como Pluto. Para los que no sepan, Hades, además de ser el dios del inframundo en la mitología griega, también es el dios del dinero, se podría decir, y de las fortunas. Y es por eso que está como protector de la cuarta capa. Esta es una muy tranquila, no se me hace una bastante brusca. La gente que venía aquí era gente que malgastaba el dinero, gente que no sabía ahorrar, gente que siempre estaba gaste, gaste, gaste. Y así mismo, aquí también estaba la gente que no gastaba nada, los ahorradores compulsivos que no se daban ni un gustito, una vez más señalando la importancia de vivir en balance y no en mínimos o máximos. Y el castigo de ellos era muy sencillo. Lo único que tenían que hacer era aventarse costales de dinero de un lado hacia el otro, agarraban a una persona que gastaba mucho dinero y agarraban a otra persona que no gastaba nada de dinero, algo así como las clases de educación física que ponían a hombres y mujeres, y mandaban sus bolsas de dinero de un lado al otro, se les andaban rebotando, mientras un lado decía, ¿por qué gastas tanto? Y el otro se decía, ¿por qué ahorras tanto? Y eso es todo, sencillo. Aunque en la novela, a lo que tengo entendido, sí se habla mucho de que llevaban estuación toda la eternidad, entonces estaban muy desgastados, sus músculos ya se habían destrozado unos cuantos trillones de veces, y estaban pues muy 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 cansados y pues no había descanso entonces. Y de las torturas, no creo que sea la peor, pero sigue siendo fea. Pasamos a la quinta capa, la capa del enojo. En esta habitan todas las personas que en vida vivieron con mucho enojo, con mucho rencor, con mucha ira, y lo único que hacen es pelearse. El quinto círculo toma lugar en el lago Styx, donde literalmente están en guerra. Toda la gente con ira, que sentía mucho enojo, se están peleando en un campo de guerra a golpes, mientras que los rencorosos están literalmente al fondo del lago ahogándose. Se dice que ellos intentan gritar, pero que lo único que llega a la superficie son las burbujas de sus gritos, ¿no? Esto es algo bastante interesante, y creo que resalta como mucho lo que es el enojo, o sea, el estar tan enojado que ni siquiera te das cuenta. Lo que tengo entendido, la gente que está pues arriba del río peleando son los mismos que están pisando a los de abajo, que no los dejan subir, y es una forma para mí metafórica de decir que no te das cuenta del daño que le puedes estar haciendo a los demás. Digo, puede que me lo esté tomando muy a lo metafórico, puede que verdaderamente solo se estén ahogando, porque así lo escribió Dante y se chingó, pero honestamente siento que si es una metáfora es una muy buena. Pasamos al círculo número 6. El círculo 6 es el círculo de los herejes. Este círculo del infierno le pertenece a todas esas personas que no creían en Dios o que desafiaban activamente la creencia de Dios y se llevaron a muchos con ellos en su camino de no creer en Dios. Había gente interesante aquí, yo no los conozco, pero tal vez ustedes los conozcan, tenemos a grandes figuras como el Papa Anastasio II, el Emperador Frédéric II y un tal Epicurus. ¿Quién sabe? Tal vez los conozcan ustedes. El castigo para la gente que pertenecía a esta capa era sencillo, los metían en ataúdes y los prendían en fuego, para siempre. De hecho, lo que tengo entendido cuando Dante llegó, solo vio ataúdes en fuego y cuando se fijó, ahí había gente, estaban de hola, ¿cómo estás? Probablemente gritando y sufriendo, ¿verdad? Pero sí, en ataúdes de fuego. Pasamos a la séptima capa, esa es la capa de la violencia. Y ahora aquí es donde se pone bueno. Si ustedes creían que íbamos muy rápido es porque Dante nos pone una pequeña trampa. Sí, son nueve capas del infierno, pero esta séptima capa se divide en tres. Y oh sorpresa, la octava capa se divide en diez. Entonces, nos queda un poquito más de video por si no se dieron cuenta. La séptima capa, la de la violencia, se divide en tres porque esta específicamente se divide en tres tipos de violencia diferente. En la primera parte de la séptima capa es para toda la gente que cometía actos de violencia o de guerra contra sus vecinos o cosas que no eran suyas. Aquí teníamos a asesinos, a personas de guerra, a rateros, robadores. Y su castigo era estar en un lago de sangre y de fuego ardiendo. Bueno, hirviendo. Creo que he escuchado por ahí que una de las peores muertes o una de las muertes más dolorosas en el mundo es hervir vivo. Entonces sí, ellos están hirviendo vivo y no solo eso. Están forzados a estar en el centro del lago donde más hirviendo está la sangre y fuego. Si ellos intentan tratar de irse un poquito menos o un poquito más del centro hacia otra dirección, hay un ejército de centauros liderados por Quirón listos para dispararles a cualquier persona que intente salir o se vaya muy lejos del centro. Aquí es donde los castigos se ponen muy buenos, ¿no? La segunda parte de la capa 7 suena muy triste y es porque estaba dedicada a toda la gente que lamentablemente se quitó la vida. A esta se le conoce como el bosque del suicidio o los árboles del suicidio. Y el castigo para ellos era, como lo escucharon al inicio del video, convertirse en árboles feos y secos y retorcidos. Estos árboles eran casa o simplemente un lugar de diversión. Para las arpías, que son estos pájaros como humanoides, pájaros voladores, que son malos, a mi parecer les encantaba jugar en estos árboles y romperlos y destrozarlos, etcétera, etcétera. Como ya lo estarán pensando, obviamente la gente que se convirtió en árbol siente estas cosas. Y una regla importante es que a ellos solo se les permitía hablar cuando alguna de sus ramas estuviera rota. De hecho, Dante cuando llega con ellos rompe una de las ramas para tratar de hablar con un árbol. Y por último, el último anillo de la capa 7 es la violencia contra Dios, el arte o la naturaleza. Esta era más o menos como un desierto, pero toda la arena estaba hirviendo y le quemaba los pies a la gente mientras nevaba. Nada más que no era nieve lo que caía del cielo, sino fuego, bolitas de fuego pequeñas que quemaban a la gente. Iban cayendo muy lentamente, pues la gente verdaderamente no las podía evitar. Entonces estaban quemando los pies, estaban quemando el cuerpo, de la cabeza, de todos lados estaban quemando. Aquí se dice que estuvieron personas de Sodoma. Y a lo que tengo entendido, Sodoma era una ciudad llena de pecado en las épocas de Jesús o antes o después, no sé. No soy muy letreado en eso, pero era una ciudad de pecado. Entonces supongo que la mayoría de ellos terminó aquí. Y ahora sí, pasamos a la capa más grande de todas, la capa número 8, la del fraude. Y como les dije, esta se divide en 10 grandes anillos. Esta capa sí tiene nombre y se llama malevolgue, así mínimo se pronuncia en inglés. Supongo que en español es algo como malevolgo, pero pongámosle malevolgue. Se dice que está construida como un anfiteatro y que cada uno de sus pisos, por así decirlo, se les llamaban volgias. En vez de que les llamemos anillos, les vamos a llamar la volgia 1, la volgia 2, la volgia 3, etcétera, etcétera, etcétera. La primer volgia es para los seductores o los rompehogares, la gente que seducía a personas que ya tenían pareja. Y el castigo para estos seductores era ser latillados por demonios con cuernos durante toda la eternidad. Bueno, quién sabe si les gustan ese tipo de cosas o no. Puede que sea un castigo para uno, pero no para otro. La volgia número 2 era para los lamebotas o esas personas que conseguían lo que querían, hablándole bonito o diciéndoles cositas, pues así, conmovedoras a la gente. Esa gente que se aprovechaba de los demás usando sus palabras y simplemente les veían la cara. El castigo para ellos fue ser enterrados en su propio excremento. Una metáfora de la popó que ellos aventaban a la gente, o sea, sus mentiras. Y también están destinados a pelear los unos a los otros durante toda la eternidad mientras están en excremento. Entonces sí, bueno, está bien, supongo. La volgia número 3 es para los simones. Creo que se les llama en inglés simoniax. Y son estas personas que ofrecían trabajos o posesiones de la iglesia o de Dios sin verdaderamente dar el dinero a la iglesia, sino que dándoselo para ellos. Algo así como que un papa te dijera, Oye, ¿sabes qué? Yo te voy a acumulgar a ti, te voy a hacer una primera comunión, tú solamente págame esta cantidad de dinero. Y se quedaban el dinero. El castigo para estos simones era sencillo. Los metían de cabeza en una especie de tubo contenedor y les quemaban las suelas de sus pies. ¿Qué tanto ardía el material con el que les quemaban los pies? Dependía de qué tanto habían estafado en nombre de Dios. Y en la volgia número 4 tenemos a nada más y nada menos que a los brujos. ¡Yay! Y vivan los brujos. Los astrólogos, los lectores de fortuna, los tarotistas. Ahí estaban todos. Ahí había fiesta de brujos todos los días. El castigo de ellos era ser muy cool para su propio bien. Y ahí quedó. Pasemos a la volgia número 5. La volgia número 5 es para los políticos corruptos. Y creo que estaría bien pinche llena la volgia en estos momentos, ¿eh? Ha de ser un pinche caos ahorita ahí abajo. Pero el castigo para estos políticos corruptos era estar en calderos de agua hirviendo, siendo vigilados por unas criaturas llamadas malebranche, que son como demonios con garras muy, muy, muy filosas. Y lo que hacían era que se encargaban de rasguñar y triturar a cualquier político corrupto que se intentara salir de su olla hirviendo. Al parecer, en la volgia número 6 estaban los hipócritas, estas personas que hablaban a espaldas de los demás. Y su único castigo era tener túnicas muy bonitas y preciosas. Su único problema era que esas túnicas eran tan pesadas como el plomo, lo cual era bastante desgastante y terminaban no pudiendo caminar por el peso. Algo así como una metáfora para no poder caminar por el peso de sus mentiras. Y nos mencionan algo muy importante, que es que una de las personas más importantes que estaba aquí era el mismísimo sacerdote que sugirió la crucificación de Jesucristo. La volgia número 7 era para los ladrones, específicamente para los ladrones que sí eran como muy violentos. Y el castigo para ellos era estar en una fosa. Esta fosa estaba llena de reptiles y serpientes que los estaban mordiendo, haciéndoles pasar por momentos de arduo dolor a sí mismo, encadenándose a sus manos, manteniéndolas detrás de sus espaldas como esposas. En la octava volgia tenemos a los consejeros de fraude. Esta volgia era diseñada para todas las personas que daban consejos con afán de que la gente se fuera a la ruina. Al parecer, estas personas nada más están ardiendo en llamas. No hay más para ellos, simplemente están ardiendo en llamas y eso es su castigo para siempre, para toda la eternidad. Novena volgia. Los sembradores de discordia. Esta volgia era para todas aquellas personas que trataban de sembrar caos en familias, en relaciones, en amistades. Literalmente cualquier persona que tratara de desmadrar una relación con un afán negativo o destructivo, terminaría perteneciendo a esta volgia. Y su castigo es un poco diferente. Estaban sentenciados a ser mutilados de por vida por un demonio gigante con una espada sangrienta. Ya ves, sí nos podemos poner creativos. Y por último, la volgia número 10 eran los falsificadores. Aquí pertenecía cualquier persona que falsificaba documentos, dinero, libros, textos, lo que sea. Cualquier falsificador era una plaga para la humanidad y es por eso que el castigo divino para estas personas eran muchas enfermedades. Literalmente la volgia número 10 está repleta de enfermedades muy, muy, muy feas. Y una vez más, como no se pueden morir, están destinados a estar enfermos durante toda la eternidad. Y ahora sí que sí, con eso terminamos el octavo círculo del infierno, que se dividía en diez partes, y nos vamos con el último círculo del infierno. El punto más abajo del infierno. ¿Qué es lo que yace aquí? A contrario de toda creencia popular, lo que hay en el noveno círculo del infierno no es fuego, no es llamas, sino hielo. Así es. En el noveno círculo del infierno existe el lago Coquitus. Y dentro de este, impresionado, se encuentra una figura enorme, más grande de lo que sea que hayan visto en sus vidas. Y esta es nada más y nada menos que Lucifer. Si se preguntan por qué la parte más baja del infierno es fría y gélida y no caliente, es porque Lucifer está constantemente moviendo sus alas, tratando de escapar. Como es una figura gigante, el viento y poder de sus alas congela todo a su alrededor. Y en este círculo están aquellos que traicionaron a personas con las que tenían lazos extremadamente especiales. Traicionaron a sus familiares, a sus amos. Y creo que ya se pueden dar una idea de quiénes están aquí. Aquí se encuentran tres personas, cada una siendo masticada por las tres cabezas de Lucifer. En la primera se encuentra Cain, quien mató a su propio hermano en lo que fue conocido como el primer asesinato en el mundo. En la segunda está Brutus, quien al parecer fue uno de los principales organizadores de la muerte del emperador Julio César. En la última cabeza de Lucifer, definitivamente el que más castigo lleva y el que más sufrimiento recibe es nada más y nada menos que Judas Iscariote. Uno de los doce apóstoles, específicamente el que traicionó a Jesús y vendió información sobre dónde se encontraba por nada más y nada menos que treinta monedas de plata. El causante de que Jesús fuera arrestado y frecuentemente asesinado. Y pues una vez más cabe recalcar que el que se encuentra al final del infierno sobre todas las cosas es Lucifer, el mayor traidor de la historia. Y con eso terminamos la explicación de los nueve círculos del infierno. Una disculpa si no fue tan profunda como muchos de ustedes esperaban. Simplemente había muy poca información. Había unas cosas que eran muy llamativas y tenían bastante jugo de dónde exprimir, como por ejemplo las primeras capas. Pero bueno, ya nos vamos a lo de la capa ocho que tiene diez volgias. Ahí se hacía muy escasa la información. Entonces espero les haya quedado claro. Espero les haya gustado mi manera de narrar. Gran parte de este canal es contenido mágico, explicaciones. Pero también me encanta contarles este tipo de cosas. Leyendas, historias, cosas de este tipo me encantan. Entonces si les gusta por favor apóyenme. Probablemente este video no le vaya tan bien. Por lo mismo que es un poco fuera del nicho. Pero si veo que les gusta mucho me darían mucho apoyo para seguir intentando este tipo de contenido. Si les gustó no olviden de comentarme. Pato, fiesta en la Vuelga 4, te esperamos. Me daría mucha risa y me apoyaría bastante. También les recuerdo que tengo otros dos canales. Uno de chismes, blogs, cosas de cocina y pues en general contenido muy variado. Ese es Pato Armeseta y el otro de puros videojuegos de terror. Pato's Games. Vayan a checar los dos, me harían muy feliz. Están en la descripción junto a mi Twitch. Si se quieren convertir en mis amigos personales e íntimos. Platicar conmigo, hacerme una que otra pregunta. Vayan a Twitch, he estado haciendo stream lunes y jueves a las 4 de la tarde. Y domingos a las 8 de la noche, hora México. Habiendo dicho todo esto, me despido. No sé si no antes agradecerles por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente video la siguiente semana. Hasta la próxima y chau chau.